Unidad 4 Introducción Santiago, el cristianismo práctico Imagine que pasara por una operación quirúrgica. Su ansiedad aumenta mientras el anestesista lo ceda. Entonces entra el cirujano, muy seguro. Él nota su preocupación y lo trata de tranquilizar. Dice que ha dedicado su vida a la medicina interna y ha estudiado los procedimientos más novedosos en las mejores universidades. ¿Usted sonríe? Gracias, doctor. Es bueno saber que usted ha hecho esto muchas veces antes. Estoy seguro de que ya no hay nada que lo sorprenda. Entonces dice él, esta es la primera vez que tomo un bisturí en la mano. Pero le aseguro que nadie ha estudiado este procedimiento más que yo. Esta historia es absurda, pero nos recuerda que a veces no basta con los conocimientos. Tenemos necesidad de practicar lo que sabemos. En nada es esto más cierto que en la vida cristiana. Seguir a Cristo es mucho más que saber cosas acerca de él. Debemos aplicar sus enseñanzas y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Santiago, tal vez más que ningún otro libro de las escrituras, nos ayuda a comprender lo que es el cristianismo práctico. Este explora cuestiones fundamentales sobre lo que es ser cristiano y nos llama a amar, a tener misericordia, a estar unidos y a ser fieles a Cristo. En las cinco clases próximas, será retado examinar sus propias actitudes y acciones con respecto a cuestiones de la vida real, como el establecimiento de prioridades, la manera de enfrentarnos a las pruebas y la adquisición de la mente de Cristo. Aunque Santiago escribió estas palabras hace dos mil años, sus temas son para todos los tiempos. Se enfrenta a la manera en que el cristiano considera el dinero y trata el problema de la pobreza y la injusticia en el mundo. No se enfrenta con la manera en que nos hablamos unos a otros usando una franqueza que hace que sea imposible ignorar sus palabras. Santiago explora también los deseos del corazón y la mente mientras enfrentamos al desafío de vivir para Cristo en un mundo secular. ¿Cómo enfrentaremos las persecuciones y a las pruebas? ¿Qué podemos hacer para estar firmes en la fe cuando la vida parece abrumarnos? ¿Cómo rechazamos el arrastre de la mundanalidad para mantenernos consagrados a Cristo? Somos llamados a poner en práctica nuestra fe, actuar de acuerdo con lo que creemos. Esta es la esencia misma de la fe verdadera. Amén.